¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar con falta de entrenamiento? ¿Sí? Sí. ¿La fecha lleva mucho? ¿Viste la primera vez como voy a ver? Sí, pero vale. ¿Dos días ha hecho esto? Fíjate si hubiera empezado en marzo. No, no, si... Yo empecé a hacer los colegios. A ver, ¿qué dices? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el colegio? Mira, como me gusta diría, 30 segundos. Esto es muchísimo tiempo. ¿Dónde está el colegio? 30, no lo he hecho. Yo creo que ahora es la única vez que he hecho... Hay que intentar durar. Lo importante es que durar. Vale, Álvaro y Juan. Mano izquierda. Tú... Mano social. No, 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 no. Me deja manitada la pareja. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora... dos manos, dos manos, perdón, tres bolas tres bolas, dos manos ¿crees que no se dio que quiero dejar mi amor? dale, ya Flori, dura proby Álvaro, va ¿Ando los de ti me cambió o... y siempre que lleva toda la camina, ¿eh? Uhhh, happy for the win ¿has fallado del momento de la verdad? ¿puedes fallado? No, no, tú me llenas todas las cosas. Cuando sea, ya va. Venga, a ver. Es que tú ahora todas las cosas lo mejor. ¿Vale? Sí, hombre. Es bastante difícil. Ah, pero si tú nos ponemos un músico. ¿Vale? Haría que llevarle. Sí. Sí. Venga, déjame. No, 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 no. Ya te digo, estoy ahora con el grupo. Uh. No, no, no. Venga. No. Ha salido, eh. Ya, ya, ya. ¡Ah! 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 La camiseta sin depilación. No pasa nada. ¡Ah! Eso está bien. Hay que conservar todavía las buenas costumbres. Eh, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ha estado muy bien. Es que... Es que... ¡Ah! 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 ¡Ah!